Opiniones, tú escuchas Panamá Hoy, con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Hola, muy buenos días Enrique, buenos días a todas las personas que nos escuchan por aquí en Radio Panamá, y sobre todo un gran abrazo a mis vecinos y vecinas del distrito de San Miguelito, gracias por la confianza. Irma, conversábamos siempre desde que iniciaste esta, venimos conversando desde que recolectaste las firmas, desde que iniciaste, seguimos todo tu proceso, pero yo ayer pensaba, Irma, se metió en un problema, porque si ves, y te lo pregunto ahora, si ves, tú no vas a enfrentar un escenario difícil, tú asumiste un reto grande, porque a ver, tenemos un municipio con un problema de la basura, con un tema muy importante que es el pago de la seguridad social de los trabajadores de esta institución, o sea, tú estás, tú has visualizado ese gran reto que vas a enfrentar. Claramente, yo creo que desde el momento en el que uno decide postularse, con el que uno comienza con los sueños para las transformaciones del distrito, reconoce el enorme reto que existe, y más que problemas, son oportunidades de crecimiento. Detrás de cada crisis hay una enorme oportunidad de salir adelante, están los mejores momentos venideros para el distrito de San Miguelito, hemos vivido por muchísimos años sumidos en el sufrimiento, en el abandono, en la deuda, en la crisis económica, y ahora es la oportunidad preciosa que tenemos de devolverle la reputación, la imagen, la dignidad a nuestro distrito de San Miguelito, y es un reto que nos tomamos con mucha seriedad, y que reconocemos con mucha certeza y seguridad que son reparables, que tienen posibilidad de resolverse. El municipio cuenta con un presupuesto anual de 40 millones de dólares, la deuda con Revisalud va más o menos en esa cantidad, sin embargo, hay que evaluar caso a caso, hay vecinos que seguramente esa deuda se ha prescrito por la cantidad de tiempo que ha pasado, así que hay que revisar eso, y la deuda con la caja de seguro social es de 4.1 millones de dólares, o sea que también es una cifra pagable, y yo recuerdo cuando fui funcionaria municipal, el alcalde anterior se encontró con la misma problemática, y él se sometió a un arreglo de pago con la caja de seguro social, y yo recibía mi ficha y tenía mis beneficios de seguridad social, entonces, no se estaba pagando la deuda completa, pero había una planificación financiera para realizar el pago y que se respetaran los derechos y beneficios que te brinda una seguridad social como funcionario, porque si a una institución no le interesa el bienestar de sus funcionarios, que son quienes trabajan a diario por la comunidad, no le va a interesar mucho menos la ciudadanía, así que sí son retos, sí son difíciles, no va a ser fácil resolver los problemas que iban décadas ahora en cinco años, pero se va a sentir una diferencia, se va a comenzar a ver un trabajo diferente, y eso me llena de mucha satisfacción y de tranquilidad, porque la gente va a comenzar a ver lo que es tener voluntad política, y lo que es poner la plata en el lugar adecuado, y llevar una administración correcta a nivel municipal. ¿Qué ocurría? Que inclusive las quincenas, no eran los quince, eran los dieciocho, los tres, había un desorden que ni siquiera el propio funcionario del municipio estaba tranquilo con lo que estaba ocurriendo en el municipio. Así mismo, se compartían cheques, había personas que tenían que jubilarse que no podían porque no tenían las fichas, mujeres embarazadas que no podían adquirir la licencia de maternidad, padres de hijos con discapacidad que no podían asistir a sus terapias porque no tenían las fichas, o sea, un desastre, de verdad, un desastre financiero, un desastre económico, y si tú haces un descuento de cada cheque del funcionario público y no eres capaz de depositarlo en la cuenta de la caja de seguro social de la cuota obrero patronal, hay un error gigante administrativo, porque ahí no es que tú estás sacando la plata de otro lado, hay cada quien se paga su caja de seguro social, su seguridad social. ¿Dónde está la plata de la gente? Que la gente trabajó, que la gente se sudó. Entonces, vamos a cambiar eso, y eso me da satisfacción, me da tranquilidad, porque eso es una realidad. Bueno, conversamos sobre tu propuesta y recuerdo que en su momento, a ver, habían diputados y candidatas a la alcaldía que prometían el teleférico, pero tú decías, Enrique, por ahí hay otros problemas más importantes, hay gente que no tiene agua. Así es. Ahí está el tema de la basura, entonces, un teleférico que puede costar mucho dinero, ¿estás tú enfocada todavía en lo mismo, en resolver problemas puntuales de décadas más allá del tema del teleférico? Sí, nosotros queremos satisfacer necesidades básicas que en 40 años no han sido satisfechas, y lo decía anteriormente, el teleférico funciona, es un megaproyecto que va a traer mucha empleabilidad, que va a traer turismo para el distrito, que va a ayudar a nuestra movilidad, que funciona. Los estudiosos en materia de movilidad confirman que el teleférico funciona para un territorio accidentado como el distrito de San Miguelito. Sin embargo, nuestra bandera como campaña, ahora como gestión municipal, es limpiar el distrito de San Miguelito, acabar con el problema de la mala disposición de nuestros residuos sólidos urbanos. Entonces, es nuestra responsabilidad, primero, cumplir con que nuestra gente se sienta en un lugar limpio, acá abajo, que la gente tenga agua y que no tengan que estar madrugando para poder llenar sus tanques y poder fregar, poder bañarse, poder sacar a los pelados para las escuelas y vivir en un San Miguelito más seguro. Porque, ¿qué vamos a ver desde ahí arriba? Y te lo mencionaba en algunas entrevistas anteriores, ¿no? Sí. Basura abajo, o se va a montar la gente sin bañarse, o vamos a seguir viendo las balaceras. Entonces, hay cosas que primero tenemos que hacer en el distrito para que después eso ocurra. Y lo más importante, es un proyecto que no pueden hacer de fondos municipales, que era lo que yo te decía, y yo quería ser una candidata y ahora soy una alcaldesa responsable. Y yo no le voy a llenar de humo la cabeza a la gente prometiéndole cosas falsas, llenándoles de ilusión, porque por eso mismo hemos estado lastimados y por eso mismo hemos perdido credibilidad en el político, porque tenemos políticos que se han reelegido cinco o seis periodos prometiendo un teleférico. ¿Dónde está el teleférico? Entonces, eso acarrea mucha responsabilidad y lo que cuesta un teleférico no puede salir de los fondos municipales. Es distinto si viene un Fondo Monetario Internacional, si viene una embajada, si viene el gobierno central y quiere implementar el teleférico. Aquí vamos a encontrar la disposición de trabajar con ellos, pero yo no podía, como candidata, prometer que iba a ser el teleférico cuando eso estaba fuera de las posibilidades municipales, presupuestarias municipales que tenía en mis manos. Pero ahora que ya estamos en la gestión, podemos buscar alternativas para que se brinde el servicio y que no necesariamente el dinero salga de las arcas municipales. Pero hay mucha tela por cortar todavía. Mucha inconformidad por Revisa Salud, por lo que hacía en San Miguelito. Y siempre, sí, estamos revisando, había amenazas, lo vamos a quitar, lo vamos a sacar. ¿Has conversado tú con ellos? ¿Tienes una idea de lo que vas a hacer para mejorar la recolección de la basura? ¿Vas a sacar a Revisa Salud? ¿Vas a mantenerte con Revisa Salud? ¿Cómo has visto tú ese tema con esta empresa? Los primeros 100 días, pasos importantes para cambiar la forma en la que se está gestionando nuestra recolección de residuos es cambiar a la empresa que se ha contratado por más de 20 años. Es una empresa que no ha demostrado capacidad ni eficiencia en la recolección de nuestro residuo. Y no lo he dicho pocas veces, ni esta va a ser la primera vez. Lo he dicho muchas veces. Nosotros vamos a rescindir el contrato con la empresa de Revisa Salud. De hecho, ellos fueron los primeros en acercarse a mí. Una vez fui elito para el distrito de San Miguelito. De una vez mandaron a la puerta de mi casa una nota. Felicitando, agradeciendo, ¿qué tal? Pidiendo una reunión. Todavía no hemos tenido ese primer contacto porque hay cosas que hay que hablar primero. Tengo que hablar con el alcalde que hoy, por cierto, a las 11 de la mañana voy a tener mi primera reunión con él allá abajo en el Consejo Municipal. Hay cosas que atender primero. Ver cómo políticamente vamos a estructurar nuestro Consejo Municipal, cómo va a ser nuestro organigrama, para entonces tomar esas decisiones de ejecución. Pero ya estamos acercándonos a ese momento, ya planificando el equipo. Lo que sí es que hay una posibilidad de que nos lleven a algún arbitraje o que nos busquen demandar por rescindir el contrato antes de que se finalice, porque se finaliza para 2026. Sin embargo, tenemos toda la disposición legal, la valentía de defendernos y de buscar otra opción porque nuestra gente se merece tener una empresa responsable, una empresa que de verdad satisfaga nuestra necesidad y el servicio de recolección de residuos. Así que sí, nosotros no queremos seguir trabajando con la empresa que ha funcionado hasta este momento, aunque vamos a tener acercamientos para poder salir por la puerta ancha, para que la empresa se sienta satisfecha con el trabajo que han hecho hasta ahora y que tengamos una apertura favorable para la siguiente empresa. Yo creo que uno de los retos más importantes que tienen ustedes, los que fueron por la libre postulación, es cambiar esa mentalidad del clientelismo. ¿Cómo hacer? Te hablabas de 40 años, del hecho de te doy un jamón, pero te mantengo sin agua, te mantengo pobre, te mantengo ignorante, paso una vez al mes, te doy 10 dólares, y cómo venderle realmente que la inversión en otro tipo de cosas es mejor que estar recibiendo una libra de arroz, cinco libras de arroz. Ese yo creo que sería uno de los retos más importantes que vas a enfrentar tú y la mayoría de los que han corrido por la libre postulación. Ya la gente habló y fue abrumador. La gente agarró lo que tenía que agarrar de las personas que estaban dispuestas a brindar eso y dijo vamos a decidir por una propuesta que de verdad me brinde una estabilidad, que de verdad me brinde una calidad de vida, una transformación a mi territorio, a mis comunidades. Entonces nosotros cumplimos con una responsabilidad de llevarle propuestas distintas a cada comunidad, a cada casa en el distrito de San Mielito y la respuesta fue queremos verte trabajando. Así que ahora ellos van a ver una gestión diferente y sabemos que hay miedo al cambio. Sabemos que no es fácil adaptarse a nuevas gestiones después de estar repitiendo la misma manera de hacer política por mucho tiempo. Sin embargo, hay que mitigar y comunicar lo mayor posible el trabajo que vamos a hacer para que la gente se sienta satisfecha y que la gente lo vea. Por ejemplo, hay muchas personas que piden en el municipio lo que más salía en el Consejo Municipal, los acuerdos municipales que más salen son exoneraciones funerarias, por ejemplo. Personas que quieren enterrar a sus familiares en el cementerio municipal, que también está súper abandonado. Entonces, hay que tratar de gestionar, porque vamos a tener una gerencia administrativa renovada, gestionar cómo ese servicio se puede seguir brindando y que no represente solamente una pérdida para el municipio, sino que encuentre sostenibilidad, con precios más accesibles, con economía local. Sabes, que la gente se sienta que le están brindando un servicio, pero ellos también lo están adquiriendo porque pueden acceder a él, porque tienen la posibilidad económica. Y van a haber ayudas sociales. Quiero que la gente tenga eso muy claro. Uno no puede ignorar la necesidad, ni el que tiene hambre, ni el que necesita un pan, pero una leche para un niño. Pero los proyectos sociales y los programas de entrega de ayudas sociales van a ser bien monitoreados y van a tener un seguimiento con trabajadores sociales para que las personas puedan comprender que hay alguien que les acompaña, que hay alguien que está pendiente de su progreso y que esa ayuda no quede solamente en pan para hoy, hambre para mañana, sino que si estás buscando una oportunidad de trabajo, ¿dónde podemos ubicarte? Si estás teniendo un riesgo en tu casa, ¿cómo podemos ayudarte con el SINAPRO, con el Ministerio de Obras Públicas para que ese problema se mitigue? Entonces, esa no va a ser la política que este municipio va a traer. Entonces, van a haber cambios. Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escucha? Te escucho. Hoy hice esa transición, ¿qué esperas recibir del alcalde saliendo? Nosotros hicimos algunas notas, mi equipo de trabajo y yo que me acompañan, me hicimos algunas notas pidiendo cosas específicas, pero las vamos a tener con directores de planificación y presupuesto, con el tesorero. Hoy lo que queremos es hacer simplemente un acto simbólico de trabajo colaborativo, quizás hacer una gira por el centro de videovigilancia que no he tenido la oportunidad de visitar para conocer cómo son las instalaciones nuevas, ver y conversar con él. Quiero que en verdad se sienta tranquilo y orgulloso. Nosotros tenemos una relación desde hace muchísimos años que me apoyó con el concurso oratorio, que la fotito por ahí corrió en redes sociales cuando me estaba entregando la bandera. Quiero que se sienta orgulloso y que se sienta tranquilo de que compartimos el mismo cariño, el mismo amor por el distrito de San Miguelito y que me ayude también a que las personas que han confiado mucho en él ahora se sientan con la tranquilidad de que vamos a seguir trabajando, así como también transmitirle tranquilidad a los funcionarios municipales, porque de repente hay una tensión en el ambiente porque se acostumbra a barrer con el personal para el cambio de estructura, pero nosotros no pertenecemos a una estructura partidaria a la cual tenemos que cumplirle o que se le prometió una plaza de trabajo, sino que vamos a abrir un proceso público como una convocatoria de reclutamiento para que el municipio de San Miguelito cuente con el mejor personal posible y todo el mundo está abierto para poder participar y presentar su hoja de vida y comenzar este proceso de reclutamiento con nosotros. Así que hoy espero simplemente mucho respeto, espero que reconozca que ha llegado un relevo generacional y que no hay nada personal en contra, sino que queremos seguir haciendo un buen trabajo y un mejor trabajo por San Miguelito. Para finalizar, ¿Cómo sentiste el lograr ganar cuando creo que sufriste una de las campañas negativas más intensas y se te daba por muerto? O sea, con esto perdió. Total. Y inclusive también se decía, bueno, yo sí soy el alcalde que sí cree en Dios. O sea, se te dio por muerto en algún momento. ¿Cómo fue? Tú siempre confiaste en que ibas a ganar. No, Enrique, hubo momentos de duda. Hubo muchos momentos de zozobra en mi equipo. Fue el momento más difícil de toda la campaña. Pero Dios trabaja de maneras misteriosas. Y así como yo lo dije muy francamente en el momento en el que eso ocurrió, porque yo sí quiero ser una líder que dé la cara, que sea frontal y que humanice la figura del político. Un político no es una persona perfecta, no es una persona impoluta, no es una persona que está todo el tiempo estructurada en una cajita, sino que somos seres humanos también. Y yo creo que mucha gente logró empatizar con cómo nosotros manejamos la situación. Y detrás de cada crisis, como te mencionaba, hay una enorme oportunidad. Y yo sí creo que se les volteó la tortilla. Yo creo que ese reconocimiento que nosotros necesitábamos, porque yo estaba compitiendo contra figuras muy reconocidas que han ganado campañas y campañas, periodos y periodos, al yo ser candidata por primera vez, era un reto que solamente supieran de mi existencia, que solamente me conocieran. Ese era el principal reto que nosotros teníamos como campaña. Y bueno, gracias a la publicidad, que como dicen por ahí no hay mala publicidad, solamente hay publicidad, la gente conoció y la gente le gustó la respuesta, la gente entendió el sentimiento de mi corazón. Y aquí estamos, agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado y fue abrumador. Nosotros pensamos mucho tiempo, bueno, si lo logramos va a ser estrecho o va a ser una campaña bien peleada, una elección bien peleada. Y nosotros tenemos, históricamente para el Distrito de San Miguelito, la mayor victoria en cantidad de votos que ha visto cualquier otro alcalde anteriormente. 89.000 votos exactitos. El 50% de los votos válidos del Distrito de San Miguelito dijeron queremos ir por Irma. O sea, no es que fue estrecho, no es que yo soy un 30%, yo soy un 50%. Aquí ni siquiera habría segunda vuelta que valga. Porque la gente tomó una decisión importante y la tomo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y no hay mal que por bien no venga. Es un proceso que sí me ayudó a crecer muchísimo como candidata y que, bueno, se me estrelló en la cara esa realidad de que en política hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho los entornos, hay que cuidarse mucho con las personas con las que uno comparte. Y son lecciones aprendidas y de ahora en adelante cuidar mucho la imagen, cuidar mucho los lugares y que el Distrito de San Miguelito tenga la alcalde más digna que puedan en algún momento. Créeme que comunicación, la publicidad, la que sea, si es gratis, es buena. Así es. Que hablen de uno. Es así mismo. El problema es que no. Pero bueno, gracias Irma, te deseamos éxito en tus funciones, vamos a estar de seguro que acompañándote en todo ese proceso también como alcalde. Así que lo más seguro es que pronto también estemos visitando San Miguelito en esos primeros días para ver esa evaluación con nuestra unidad móvil. Así que te dejo excelente día y gracias. Los espero. Saludos. Muchas gracias. 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 Gracias.